Pensé que esto ya estaba superado, pero como me lo habéis preguntado os lo vuelvo a explicar. Que son Team Sangre, Team Carne, Team Pepinillo y las diferencias a destacar. Los del Team Carne tienen un pene que hasta estando descansado es resultón, pero luego no crece un montón, así que no juegan con el factor sorpresa para dejar boque abierta a la pareja. Los del Team Sangre cuando está descansado no lo tienen tan grande, así que no es tan aparente, pero flipas lo que crece cuando está latente. Y después está el Team Pepinillo, que ni es grande ni crece, no importa si está despierto o dormido porque siempre es chiquitillo.